Amigos de mundomotorizado.com aquí en TVMAC Bueno, hoy estamos en la agencia de Chevrolet aquí en Grupo Q para hablar de los 30 días de Chevrolet que son durante todo este mes de junio Todavía nos quedan algunos días de promociones Así que aquí estoy con Héctor para que Héctor me expliques en qué consisten los 30 días de Chevrolet Obviamente pues la facilidad de llevarse un carro nuevo Hay muchas ventajas pero explicándonos un poquito más detalladamente qué son los 30 días de Chevrolet Bueno, buenos días Armando, cómo vas En este mes lo que tenemos es una serie de promociones promociones bastante interesantes para la gente Lo que estamos ofreciendo es una tasa de 5.40 Durante un año es una tasa especial Es una tasa diferente que no van a encontrar actualmente en ninguna otra agencia Adicional a eso también estamos ofreciendo 6 meses de seguro gratis También opciones de cero prima Pueden llevarse algunos modelos desde cero prima durante este mes Bueno, eso es un tema importantísimo porque hay gente que no se compra su carro nuevo porque no tiene el dinero de la prima Esto del cero por ciento de la prima no se cobra prima ¿Es en todos los modelos o en algunos específicos? Bueno, realmente durante este mes tenemos la opción de cero prima en algunos modelos en específico También ofrecemos algunas primas bastante bajas en otro tipo de modelos pero de momento la opción de cero prima sí es en algunos modelos seleccionados Aún así, la gente puede venir acá a negociar con nosotros Tenemos opciones de cashback donde le podemos dar a la gente la facilidad de llevarse el carro hoy con primas realmente bajas también en otros modelos Así que porque el cashback está muy entendido que se puede aplicar o en la prima o en el monto total del vehículo así que usted puede escoger y al final salir también con otro modelo del que no se puede pagar cero por ciento prima bajarla bastante Correcto, así es De hecho también pues la gente si no quisiera optar por la opción de cero prima porque tal vez tiene un buen monto de prima y lo que busca es tener una cuota baja o el cliente tal vez está interesado en algún tipo de accesorio entonces también puede utilizar la opción del descuento para cualquiera de esas opciones Seis meses sin seguro sin pagar el seguro yo creo que hace que la gente se acomode que tenga una cuota al principio del pago del carro muy cómoda Sí, correcto de hecho la facilidad dentro de lo que le decimos a la gente es que venga se lleve la opción de los seis meses de seguro porque la gente puede optar durante esos seis meses por hacer algún abono extraordinario hacer algún tipo de cancelación anticipada durante esos seis meses Héctor, cualquiera de los modelos tengo entendido que así es está prácticamente para entrega inmediata usted formaliza su compra y tres, cuatro días ya tiene el auto Correcto, así es en este mes lo que estamos ofreciendo importante son modelos 2019 eso la gente lo tiene que tener claro no es promoción de modelos anteriores todo es 2019 y todo lo que estamos ofreciendo actualmente es de entrega inmediata Ok, y está disponible esto en todas las secundarias de Chevrolet de Grupo Q Correcto, todas las agencias del país están para entrega inmediata Bueno, los 30 de Chevrolet se acaban obviamente de finalizar el mes ya Héctor nos explicó las ventajas y la facilidad de venir a conseguir un carro nuevo aquí en la marca Chevrolet de Grupo Q Héctor, muchísimas gracias y bueno, se acaba todo el 30 de junio que la gente cobra Correcto, esa es la idea decirle a la gente que venga ahorita ha venido mucha gente estos días bastante interesado por el tema de la promoción entonces que vengan ahorita que se puedan llevar su carro de manera inmediata y que aprovechen Así es, bueno aquí en Chevrolet no hay excusa hay muchas facilidades para que usted pueda comprar su carro nuevo Continuamos con más de mundomotorizado.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!